Bueno, nunca he probado el audio de esta chingadera, casi siempre lo hago el audio aparte con el celular. Las válvulas, los que les comentaba en el video anterior, las válvulas están completamente desgastadas. De la parte de aquí del vástago, ya esto hacía movimiento y no sé si se alcanza a ver, esta es la de amisión y ya tiene un surco aquí. Y es lo que hace que no selle completamente a la hora de disquecerrar, aparte que ya están bastante sucias. Esta es la de escape. Y como ven, había un pedazo de que yo lo limpie. Pero de todos modos, pueden ver que está bastante desgastada. Y del vástago de aquí, esto ya no existe, al contrario, ya está flameado. Todo esto ya está flameado. Y a la hora de cerrar, raspa y no ayuda para nada. Ahí se ve lo flameado. Ahorita ya están montadas las válvulas, ya están asentadas, ya se le pasó la galga. Ya se le pusieron las galgas y vamos a cerrar la parte de arriba. Y ya es todo lo que nos falta. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.